en una de sus naves, un incendio que calcinó el interior de una nave de este vertedero de proambiente, gestionado por la familia del empresario oriolano Ángel Fenol y situado entre Abanilla y La Murada. En el interior del almacén se acumulaba el rechazo, es decir, basura orgánica, el producto final tras el proceso de reciclaje, ya que esta mercantil está actuando actualmente como planta de transferencia después de que el juzgado de instrucción número 4 de Cieza decretara hace unos años el cese de la actividad por la utilización de vasos de vertidos sin autorización. En este sentido, fuentes de la empresa aseguraron ayer que reciben basura y tras reciclarla, los residuos que no se pueden tratar los llevan para su eliminación al vertedero de Fuente Álamo, ya que proambiente actualmente se supone tiene los vasos cerrados. Aunque la empresa no llegó a especificar las toneladas de basura que acumulaba en la nave que se incendió ayer durante este fin de semana con el objetivo de que se llevaran los camiones hoy mismo para su eliminación, fuentes de los bomberos de Abanilla señalaron que había gran cantidad de desechos almacenados, desechos que llegaban hasta el techo. Las llamas se iniciaron sobre las ocho y media de la mañana en una nave de alrededor de 8.000 metros cuadrados. Hasta el vertedero se desplazaron unos 15 bomberos con 11 vehículos de los parques de Abanilla, Cieza, Molina de Segura, Yecla, todos ellos avisados por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región. El incendio se originó en la planta por causas que todavía se desconocen, pero la empresa apunta a que pueda ser intencionado. Las labores de extinción llevaron horas y aunque los bomberos pudieron controlar las llamas, vigilaron toda la noche para evitar nuevos focos.